El día de hoy les traigo toda la información acerca de cuáles serán las transmisiones oficiales para poder ver totalmente en vivo el Mundial de Fútbol Playa 2024 que se estará realizando en Emiratos Árabes Unidos como pueden ver en la imagen este es el balón que se estará utilizando en este torneo así que en este momento les estaremos mostrando cómo están conformados cada uno de los grupos donde vemos que en el grupo A está Emiratos Árabes, Egipto, Estados Unidos, Italia en el grupo B está España, Irán, Tahití, Argentina en el grupo C está Senegal, Bielorrusia, Colombia y Japón y en el grupo D está la selección de Brasil, Oman, Portugal y México así que ustedes podrán ver estas transmisiones totalmente en vivo en México a través de la plataforma de streaming de Beats Premium, en TUDN y Canal 9 que estará transmitiendo todos los partidos de la selección de México mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de Foxport 2, Universo y también la plataforma de streaming de Fútbol TV mientras que en España lo podrán ver a través de Teledeporte como también la plataforma de streaming de RTV Play en Colombia lo podrán ver a través del canal RCN como también Gol Caracol HD2 en Argentina lo podrán ver en el canal de televisión pública de Argentina y en Brasil lo podrán ver gratuitamente a través de la FIFA Plus y no solamente en Brasil sino en cualquier parte del mundo podrán ver estos partidos totalmente en vivo ya que tiene todos los derechos para transmitir este mundial y de igual manera también en Sudamérica lo podrán ver a través de Directive Sport como también por Directive Sport Plus todos los partidos de este mundial de Fútbol Playa 2024 así que en este canal ustedes también tendrán toda la información acerca de los partidos y todo lo que viene siendo las tablas de resultados y cómo van cada uno de sus equipos favoritos así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!